Hola, mi nombre es Mara y estoy básicamente terminando de ver la muestra y encuentro un montón de cosas, también un montón de partes que están muy buenas y un montón de técnicas que eran conocidas también, así que eso está bueno a lo saber y nada, me gustó mucho. Gracias.